Bueno amigos, seguimos aquí en el BloggingFlex, conmigo está Elayo Dímelo corillo, estamos aquí vacilando en el Blogging con mi amiga Joyce que está aquí también Joyce, pues metimos a Joyce que es una de las que estaba aquí en la fila, que miren, miren la fila, miren la fila, la fila es... ¡Esto! Es el fan club, wow Ellos son los mejores, la verdad Papá está bien pegado No chico, no, no, estoy ahí, son amistad de mí, son amigos, familia de mí, son familia de mí ¿De dónde vienes? De Caguas ¿Y tú lo sigues a él? Claro ¿Qué te parece? Él es otro novio mío Mira, la abuelita de Boy ¿De verdad? ¿Cómo usted se llama? Miriam ¿Usted es fanática de Elayo también? Claro que sí Como una madre mía, este es como otra chiste, esta mujer es la bestia, la duraca, lo mejor que hay Mira, ven acá, para acercarlo aquí un poquito, ¿cómo tú empezaste en esto del blogging, de esto de influencers? Y, háblame, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue eso? Bueno, de verdad, no fue nada planeado, gracias a Dios todo esto está pasando, no saben lo agradecido que estoy con todas estas personas que están aquí Estás como Ricky Marty, firmando autógrafos ahí, la fila, las mujeres escritas Y yo que escribo feo O sea, van a haber un par de personas que salen de aquí y van a decir, claro, ¿qué rayos escribe este tipo? Pero, no, en verdad, todo empezó como un hobby entre amigos y pues gracias a Dios, pues, estamos haciendo lo que estoy hoy día, de verdad Claro, qué bien, qué bien Un consejo para aquellos que están empezando en este mundo, que como tú, empezaron a hacer cosas en redes sociales y blogging Mira, una cosa, ustedes echen para adelante, hagan lo que ustedes deseen hacer, no importa lo que la gente diga Porque ustedes solamente tienen una vida para hacer lo que ustedes aman, ¿ok? Una vida, es una nada más, una, así que metan mano y si alguien dice, ah, charro, aquí es el otro, dice, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta lo que estoy haciendo y así mismo te vas y haces lo que te gusta y vas a ser el más duro en lo que tú haces, ¿ok? ¡Ey! ¡Arrayo! Pero bien grande Muy bien, papá Mira, por último, tus redes sociales para aquellos que no te siguen o que tienen dudas de dónde conseguirte, ¿dónde es? Ok, pues, en Twitter es eladiocarry underscore on, como que carry on de las maletas En Twitter, en Instagram estoy como elagram En Facebook, eladiocarrión Y no tengo MySpace porque no me acuerdo de mi password, pero si no, pues, era eladiocarrión también Oh, en Snapchat Eladio, pero con U al final Eladio, bueno, muchachos, muchísimas gracias, eladio, mucho éxito, de verdad, bien orgulloso a ustedes Mira, por último, una bulla que nos vamos Nooooooo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!